Para nosotros es un paso muy importante que estamos dando hoy. Esto está llevado adelante por nuestra Dirección Nacional de Paso de Fronteras y quiero destacar el trabajo realizado por el General Nery Corbo, en ello también del Intendente del Departamento de Rivera, el señor Marnio Osorio, que ha hecho un gran aporte, y los organismos integrantes de lo que es la Dirección del Paso de Fronteras porque forman parte, de acuerdo a su jurisdicción, de la actividad que se realiza acá. Es el primer paso de frontera integrado de nuestro país desde el punto de vista real con Brasil. Este es un paso de frontera turístico para Uruguay y nosotros tenemos aquí la integración de la Policía Federal brasileña, de la Reseta Federal, que realizan sus funciones conjuntamente con nuestra migración, nuestra aduana, el Ministerio de Turismo y obviamente el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Paso de Fronteras como organismo coordinador. Ustedes verán que esto se realiza en un predio privado. Esta empresa ha ofrecido esta locación con todo lo que tiene que ver con las comodidades para el trabajo del personal, incluso para el descanso del personal, todo pago por la empresa. Estamos en este momento firmándose el acta de concordato y bueno, es un paso adelante que da el Uruguay para mejor funcionamiento del Estado, pero fundamentalmente para mejor utilización de los ciudadanos, fundamentalmente brasileños y uruguayos. ¿Ubicado en un excelente punto? Ubicado en un punto sobre la frontera de fundamental importancia para que las distancias sean cada vez menos cortas y pueda realizarse todo lo que debe hacerse cuando se pasa hacia Brasil o del Brasil al Uruguay el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia.